hola amigas de youtube como están les habla aquí de nuevo su amiga carmen y en esta ocasión les traigo una riquísima chamoyada loca pero tipo smoothie especial para el verano ok ya sea para compartir en familia o para negocio ya saben que yo siempre les traigo buenas ideas para negocio así que vamos a empezar miren voy a necesitar hielo jarabe de mango que ya lo encuentran por aquí en el canal el famoso chamoy no nos puede faltar en una chamoyada loca ok es ya el gusto eso ya se los dejo a ustedes pero a mí me gusta mucho esta del chilerito es muy buen precio también voy a necesitar rebanadas de mango un vaso de 20 onzas con tapadera licuadora ninja y sobre todo dulces aquí tengo serpentina tengo picagomas tengo enchilocas salsagueti dulce de tejocote de tamarindo moreliates cacahuate japonés y jabalinas o tarugos como ustedes lo conozcan moreliates son tiritas de tejocote y pues todo esto le voy a poner puede variar los dulces eso al gusto ok pues nada vamos a empezar espero que les guste ya saben su amiga carmen que las quiere un montón bueno pues comenzamos miren vamos a agregar tantito chamoy aquí al vaso así como ven que lo estamos haciendo y le vamos a dar una vueltita así al vaso miren más o menos así agregamos el tajín al gusto más o menos como un cuarto de cucharadita vamos a exprimir un limón también también vamos a agregar un poquito de sal y vamos a revolver un poquito así más o menos una vez que ya agregamos el chamoy la sal el limón y tajín ahora sí vamos a reservar aquí a un ladito aquí tenemos el vaso de la licuadora ninja ahora vamos a la misma cantidad de hielo de un vaso esto es para un vaso de 20 onzas corte ahora lo que vamos a hacer vamos a agregar un poco de jarabe de mango recuerden que lo encuentran aquí mismo en el canal más o menos como lo de una taza vamos a tapar y voy a llevar a licuar y ahora sí amigas miren esta es una chamoyada estilo smoothie sobre todo es para las personas que tienen que tienen negocio o también lo pueden hacer en licuadora en casa ok ahora voy a poner el mango alrededor le voy a poner ahora los dulces los importante unos cacahuatitos japoneses mira no más qué tal miren estas yo cuando yo las vendo aquí cuando yo las vendo en mi negocio pero yo nada más pongo una mesa y las preparo y las vendo así yo está las doy en cuatro dólares pero en un local ustedes la pueden dar hasta por cinco dólares aclaro porque luego cuando ven en méxico luego las personas se les hacen caras pero lo que pasa que pues aquí en eeuu uno compran los ingredientes en en dólares verdad y pues así fue más o menos como queda la chamoyada loca ya saben al estilo carmen ocho bueno amigas y amigos así fue como quedó esta riquísima chamoyada loca tipo smoothie muy muy a mi estilo especial para vender como les dije en un local así que espero que lo que se animen a prepararla también el jarabe de mango por aquí lo encuentran aquí mismo en el canal para hacerlo si ustedes gustan también nos sirve el jarabe hasta para raspados o simplemente hasta para piñas locas muy al estilo fresca como las hago yo verdad bueno pues yo sé que lo que quieren es que pare de hablar y que las pruebemos así que vamos a probar y pues bueno amigas y amigos yo sé que lo que quieren que prueben pero antes en el vídeo de sopa de elote a la mexicana ahí me comentó bueno me comentaron varios pero se me hizo muy bonito esta persona tiene en su perfil tiene una carita de un niño de un mamá o no sé si es el papá dice cristian domínguez dice su esposo me hizo reír con cortale y le pone unos cuchillos ahí en el comentario me comentó cuatro veces no lo puedo creer y dice se ven muy bonitas sus flores atrás podría mostrar gracias entonces dijo yo fíjense como 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 se fijan en todo el grano mostrarles mis flores miren estas del día de madres estas dos me las dieron estas me las dieron el 10 de mayo y estas el siguiente domingo porque ya ven que aquí en eeuu se festeja el segundo domingo y también está el segundo domingo pero también por el día de madres esta me la dio la mamá de piren román muy pronto van a saber quién es piren román bueno cristian domínguez ya mostré en las flores como querías que las mostrara así que cristian domínguez muchísimas gracias por haberte fijado mis flores este saludote y este brazote es para ti cabe mencionar que esta planta me la dio la mamá de piren román si como les iba diciendo muy pronto van a saber quién es piren román es el típico chico que quiere quedar bien con la suegra y no haya que darle entonces se va a la tienda y me regala una de esta ice cream maker que es una maquinita para hacer nieve y pues aquí arriba en la caja también trae los sobres de chocolate de vainilla y todo eso para hacer la nieve ok y pues ésta me la regaló Peter Roman así es él me lo regaló quieren saber quién es piren román no pues vayan al canal de mi hija daniela escalera o de piren román así es como está apareciendo aquí en la pantallita y ya van a saber quién es ahí ellos lo dicen así que pues aprovechando que estoy aquí quiero darle las gracias a piren román por mi regalito del día de 10 de mayo muchas gracias y pues ahora sí vamos a probar esta deliciosa ya no sé cómo llamarla si smoothie chamoyada loca a mi estilo o chamoyada loca tipo smoothie piña loca de mango miren nomás para este calorcito es una delicia no 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 vamos a probar tiritas de tejocote pero lo tuve que voltear por el otro lado porque con el hielo se pone duro es una delicia realmente deliciosa ay no 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 vamos a agarrar una rebanadita de mango miren nomás una rebanadita de mango nombre este ese jarabe de mango está riquísimo para chamoyadas piña locas raspados para lo que ustedes quieran pues en esta ocasión me preparé una chamoyada y está deliciosa pues nada amigas amigos muchísimas gracias espero que les haya gustado como les hice esta chamoyada loca muy al estilo de carmen ochoa tipo smoothie así espero que les guste que lo preparen para su familia realmente se los van a agradecer para este calorcito va perfecto bueno pues muchas gracias regálame un like suscríbete si aún no lo estás dale click a la campanita para que te lleguen directamente las notificaciones y no te pierdas ninguno de mis videos que yo voy subiendo también comparte el video para que otras personas puedan ver mis videos y este canal pues sigue y siga creciendo ok pues nada mis amores muchísimas gracias por haber llegado hasta el final por sus lindos comentarios por siempre estarme deseando buenos comentarios buenos deseos y bendiciones igualmente para ustedes ya saben su amiga Carmen que las quiere un montón y pues quería mostrarles las flores miren aquí están me las regalaron para el 10 de mayo no las blancas son el 10 de mayo y las rojas son del mother's day porque es diferente día no lo mismo como pueden ver mi esposo miguel ángel o sea michael ángel si así es porque le gusta que le digan michael ángel se cree de los gringos que se cree gringo que se cree gringo así es dice que este es el día de las madres y este es el mother's day algunas somos muy suerturas aquí en estados unidos y nos festejan doble verdad y pues ehm no puedo ni concentrarle ya con tus tarugadas ay como me vas a venir haciendo que me ahogue oye yo te tengo para que le prendas y le apagues a la cámara ya de veras parale luego al ultimo ahí tengo que estar edite y edite ya déjame eh oh me faltó probar la serpentina ahora si no se te quiebra un día pero no estás bien dulce de tejocote mmm ay no 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 esta es una delicia mmm tiritas de tejocote mmm muérdele muérdele jajaja es este cojotes esta medio cabrón jajaja es que con el con el hielo se pone duro jajaja jajaja no hay manera de trozarlo vamos con un diente no sé jajajaja no estaba acabando no le corté jajajaja jajajaja le siguió corta un corte lento 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 ¡Gracias!